La introversión y la extraversión son términos acuñados por primera vez por el psiquiatra Carl Gustav Jung en Suiza en la década de 1920. Según Jung, un extravertido busca un contacto intensivo con el mundo exterior. En cambio, un introvertido envía la energía psíquica hacia adentro. Jung creía que nadie es 100% extravertido o 100% introvertido. En cambio, tenemos ambos rasgos. Sin embargo, la mayoría de las mentes tienden a inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Si ambas características están igualmente presentes, podemos hablar de alguien que tiene una personalidad ambivertida. En la década de 1960, el psicólogo Hans Eysenck sumó a las ideas de Carl Jung. Argumentó que la principal diferencia entre los introvertidos y extravertidos radica en la forma en que obtienen y recargan su energía mental. Por naturaleza, las personas introvertidas tienen un mayor nivel de actividad cerebral y, por lo tanto, sienten una mayor necesidad de protegerse de los estímulos externos. Al retirarse, ganan energía mental. La actividad neuronal de los extravertidos es menor. Superan esta carencia al exponerse a la estimulación externa. Esto carga sus baterías internas. Para ilustrar la diferencia, comparemos dos niños imaginarios. Bruno es extravertido. Le encanta estar rodeado de compañeros de clase. Le gusta ser el centro de atención y le encanta hablar con sus amigos sobre todo tipo de cosas. Organiza partidos de fútbol con extraños y justo después está dispuesto a jugar ping-pong con otra persona. Al buscar estímulos sociales, gana energía mental. Carla es introvertida. Mientras otros juegan en el parque, a ella le gusta sentarse solo a mirar. En casa, ella misma planta hierbas en el jardín. Poco a poco se convierte en una verdadera experta en este campo. Pero ese es su secreto. Para recargar sus baterías, Carla necesita un momento de paz y tranquilidad. Los introvertidos no son necesariamente tímidos, incluso si parece que les gusta alejarse de las conversaciones triviales. Carla, de hecho, no es nada tímida. No tiene miedo de hablar con nadie, ni siquiera con personas mayores. Cuando hay demasiada gente alrededor y las conversaciones se vuelven superficiales o confusas, ella se cansa mucho. Su estrategia es desvanecerse y meterse en su interior para recargarse a través del silencio. A Bruno le encanta tener mucha gente a su alrededor. Saltar de una conversación a otra le estimula. Algunos expertos afirman que los extravertidos y los introvertidos usan diferentes áreas del cerebro para formar sus pensamientos. Un extravertido tiende a usar la memoria a corto plazo y, por lo tanto, puede llegar a asociaciones rápidas. Bruno, por tanto, habla rápido y mucho. Parece inteligente porque su cerebro siempre ofrece una respuesta rápida. Sin embargo, a menudo habla antes de pensar y luego cambia de opinión. Alguien como Carla trabaja con su cerebro para recuperar cuidadosamente información de su memoria a largo plazo. Sus pensamientos son más complejos y, por lo tanto, necesitan más tiempo para desarrollarse. Por tanto, piensa primero y luego habla. Si un turista les pidiera direcciones a los dos, Carla pasaría tiempo pensando en la mejor respuesta, mientras que Bruno ya habría propuesto diferentes tipos de opciones. Los buenos maestros y los líderes empresariales inteligentes conocen la naturaleza diferente de los introvertidos y los extravertidos y tratan de desarrollar sus fortalezas. Al plantear preguntas, les piden a todos que piensen un minuto en silencio antes de responder. Así, los extravertidos aprenden a formalizar sus pensamientos antes de hablar y los introvertidos obtienen más tiempo de hablar para practicar el hablar en público. Al hacer una lluvia de ideas, utilizan un proceso formal o un bastón de la palabra para asegurarse de que Carla también participe. Los proyectos grupales se pueden formalizar para apoyar a ambos temperamentos. En un proyecto, los de extravertidos e introvertidos trabajan juntos. Entonces, Bruno aprende de Carla cómo reflexionar sobre ideas para desarrollar pensamientos más complejos. Carla, a cambio, se beneficia de las habilidades de asociación rápida de Bruno y aprende a pensar y hablar de manera más flexible. En el próximo proyecto, los mismos temperamentos trabajan juntos. Entonces, ven sus propios rasgos en la persona opuesta. Si se enfrentan a problemas en equipos del mismo carácter, los introvertidos deben hablar y los extravertidos se ven obligados a pensar profundamente para continuar. El educador Rudolf Steiner fue un proponente de este método para sus escuelas Waldorf. La investigación del psicólogo Jerome Kagan sobre el temperamento en los niños pequeños mostró que muchos de los rasgos de carácter con los que nacemos llegan a la edad adulta. Enfrentó a 500 bebés con diferentes estímulos, como sonidos fuertes y malos olores. Alrededor del 20% de los bebés lloraron o se pusieron nerviosos. El 40% se mantuvo relajado y el otro 40% estaba en algún punto intermedio. Una segunda prueba años más tarde mostró que los bebés que no reaccionaban con fuerza resultaron ser más extravertidos. ¿Qué hay de ti? ¿Te consideras más introvertido o extravertido? ¿O crees que esta clasificación es errónea y no existe tal cosa? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra Sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutsschools.com. Gracias por ver el video.